Este sábado 8 de abril se realizó la segunda caminata recreativa de la mujer en el municipio de Santa Lucía del Camino, encabezada por Leticia Cruz Regino, presidenta del DIF municipal y acompañados de Raúl Cruz, presidente municipal de esta demarcación. Esta caminata partió de la unidad básica de rehabilitación a la explanada municipal, en donde participaron niños, niñas, jóvenes y amas de casa bajo la vigilancia de la Policía y Protección Civil Municipal. Raúl Cruz reiteró que su administración es un gobierno incluyente e interesado por las mujeres, además de recalcar que estas actividades fomentan la unión del tejido social en este municipio. Somos un gobierno incluyente y como gobierno incluyente tenemos el compromiso con todos los sectores y al igual es nuestra importancia a las mujeres en Santa Lucía del Camino y por eso iniciamos cada día 8 de cada mes a hacer las caminatas recreativas de la mujer que consta de un kilómetro y medio donde hacemos diferentes actividades y vamos regenerando el tejido social, no solamente para mujeres sino también incluyen hombres. Pensamos que mes con mes vamos a ir aumentando, aumentando y la voz se va pasando también y los invitamos a una extensa invitación para que todos los días 8 de cada mes asistan a la UBR, es la salida de la caminata recreativa y de ahí nos venimos al Palacio Municipal. Para nosotros es muy importante que las mujeres estén a gusto, que podamos darle su lugar y su espacio también y que si todo el día se la pasan en la casa, en actividades, en el trabajo, bueno también tengan un tiempo de esparcimiento y de desestresarse. Mostró orgullo al percatarse de que incluso personas de la tercera edad se dieron cita a la actividad, mencionando que es una oportunidad de recreación y sentido de vida. Es importante siempre tener actividad física, no estar de una manera estático y para ellos es una, las ganas de querer hacer algo diferente, de poder tener un poquito de ejercicio y que sean incluyentes en el gobierno de Raúl Cruz. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión Cecilia Bautista.